Hola, yo soy un avatar divertido y mi nombre es Cris. En el vídeo de hoy os voy a contar una de las muchas historias del almacén. El almacén de naranjas era el lugar favorito de Pedro. Allí trabajaba su abuelo, que le contaba historias sobre el origen y las variedades de las naranjas, y le enseñaba cómo seleccionar, clasificar y envasar las mejores frutas para su venta. Pedro disfrutaba ayudando a su abuelo y aprendiendo de él el oficio de frutero. Un día, mientras estaban en el almacén, Pedro vio una naranja muy extraña. Era de un color rojo intenso, casi como una manzana, y tenía una forma alargada y puntiaguda. Pedro se acercó a ella y la cogió con curiosidad. Abuelo, ¿qué clase de naranja es esta? Preguntó Pedro. Esa no es una naranja, hijo. Es una granada, respondió el abuelo. ¿Una granada? ¿Y qué es eso? Quiso saber Pedro. Es una fruta muy especial, que tiene muchas semillas dentro, y que es muy dulce y jugosa. Pero también es muy delicada, y hay que tener cuidado al abrirla, porque puede explotar y mancharlo todo, explicó el abuelo. ¿Explotar? ¿Como una bomba? Se asustó Pedro. No, 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 no te preocupes. No es peligrosa, solo hace un poco de ruido y salpica. Pero es mejor que la abras con cuidado, y que la comas sobre un plato, para no ensuciar el almacén, aclaró el abuelo. ¿Y cómo se abre? Preguntó Pedro. Pues mira, tienes que hacerle un corte con un cuchillo, por la parte de arriba, y luego separar con las manos las dos mitades. Verás que dentro hay muchas semillas rojas, que son las que se comen. Pero ten cuidado, porque algunas pueden saltar, le enseñó el abuelo. Pedro siguió las instrucciones de su abuelo, y abrió la granada con cuidado. Pero al separar las dos mitades, una de las semillas saltó y le dio en el ojo. ¡Ay! Exclamó Pedro. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? Se preocupó el abuelo. No, no, solo me ha picado un poco. Pero mira, abuelo, tengo el ojo rojo como la granada. Dijo Pedro. Es verdad, hijo, tienes el ojo rojo. Pero no te asustes, que no es nada grave. Solo es un poco de zumo de granada, que se te irá enseguida. Lo que tienes que hacer es lavarte el ojo con agua, y luego ponerte un poco de hielo, para que no se te inflame, le aconsejó el abuelo. Vale, abuelo, lo haré. Pero dime, ¿por qué tenemos una granada en el almacén de naranjas? Preguntó Pedro. Pues porque a veces nos llegan frutas de otros lugares, que no son naranjas, pero que también son muy buenas. Y como a mí me gustan mucho las granadas, pues me guardé una para probarla contigo, le confesó el abuelo. Pues muchas gracias, abuelo. Me ha gustado mucho la granada, aunque me haya dejado el ojo rojo. Y me ha gustado más compartir este momento contigo, le agradeció Pedro. A mí también, hijo. A mí también, le dijo el abuelo, abrazándolo con cariño. Esto es todo amigos. Si te ha gustado mi historia, dale me gusta y suscríbete.